. Ángela Torres tuvo un fuerte cruce con Eduardo Feynman, voces y oese una falta de respeto. . Ángela Torres cautivó este domingo con una original versión del himno nacional en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. . Sin embargo, un detalle causó el enojo de Eduardo Feynman, quien la atacó en Twitter. . . La jugada performance de la Ximona cosechó infinidad de elogios, aunque también fue criticada ya que su micrófono tenía atado un pañuelo verde, el símbolo de la lucha por el aborto legal en el país. . 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 Pero el himno no se canta con el pañuelo verde abortero. . Es una falta de respeto, escribió el verborraigo conductor, quien en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto. . . . . . . . . de dar a conocer su apoyo a esta causa. Voces y o ese una falta de respeto Feynman, lanzó enojada. Además, la actriz retuiteó el mensaje de un fan a modo de indirecta que decía, el pañuelo no tiene momentos, es símbolo de una lucha se lleva y se usa en todos lados. ¡Suscríbete al canal!